Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a este server con mod para la versión 1.12.2 Y tal vez muchos ya lo recuerden y muchos no, porque es un mod del vampirismo, el cual le hice una review hace mucho mucho tiempo Bueno, ni tanto, unas semanas, que era solamente un mod y fue una review de un minuto nada más, rapidísimo Pero ahora el server regresa actualizado chicos, es un server sin nombre, un server sin nombre, porque no tiene nombre chicos Le pregunto, aquí el server tiene nombre, no, me dicen, no, tiene nombre el server, pero tiene el canal del creador, que es el señor ángel Que también tiene su canal de YouTube, que también va a estar ahí en la descripción del vídeo Y bueno, cuando entren al server no se van a loguear ni nada, porque este server no tiene plugin para loguearse Así que van a entrar directamente, tampoco no puedo obtener mi skin, porque no tiene plugin para la skin tampoco Y bueno, aunque sea premium, no me lee la skin, no sé por qué, pero al menos si lee mi capa, que mi capa también es comprada Pero bueno chicos, como dije, este server vuelve, vuelve, vuelve chicos, con una actualización Y bueno, antes que nada voy a pedirle una recomendación al creador, señor creador ángel Una recomendación muy grande que te puedo dar es, esto voy a hacerlo para los suscriptores, claro Chicos, yo voy, antes de dar la recomendación voy a decirles chicos, que yo voy a subir el modpack a Mediafire ¿Para qué te pueden descargarlo? Porque lo que yo he tenido que hacer ha sido descargar uno por uno El creador que hizo un vídeo en el cual dejaba uno por uno lo descargas para que uno vaya descargándole Y a veces la versión está más actualizada o desactualizada y tenía que buscar la versión correspondiente de los mods Una recomendación señor Ángel, tienes que hacer un modpack y subirlo a una plataforma para que puedan descargarlo Sería mejor, más, mucho mejor en vez que ellos estén buscando cómo descargar uno por uno Yo pues voy a dar la facilidad a los suscriptores, compañeros, amigos míos Les dejaré la descarga en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargarlo Y bueno, vamos a empezar con la pequeña review, pequeñísima Este server es de vampirismo, que a muchos les gusta el vampirismo, si lo sé Y muchos les preguntaron, pero qué es lo que está arriba, esa flechita, esa cosita que está en la mano izquierda, superior izquierda Pues es una especie de contador que tengo, capaz no lo pueden ver, yo veo una manchita ahí Pero es un contador, ¿qué es ese contador? Ese contador, pues, no es activado, es lo que me cuenta la tarjeta de vídeo Porque mi tarjeta de vídeo ha estado fallando y se me ha reiniciado la computadora y todo lo demás Y ha sido por un juego que me ha estado dando incompatibilidad Y bueno, pues esto es para más o menos medirlo A ver, y no me golpees, no me golpees, ok Yo no lo mato, lo mato, uy, que se lo mato Gracias compañero por todas las cosas que me está dando Uy, acá se puede matar gente No sabía que se mataba gente Sorry Bueno, y acá estamos con Agustín Saluda a YouTube Ok, acá estamos con Agustín Y bueno, vamos a mostrar más o menos qué cosas tiene el server Para spawn No tiene comandos de spawn No, para nada Uy, que eso es invisible Pero tiene unas cositas que está por aquí, este, que son como reclutador, ayudante, moderador, administrador, bueno, todo lo demás Eh, pero qué ¿Qué tiene el server? Como digo, no tiene tampoco, no tiene war, creo que no tiene war, creo que sale directo Ah, por qué razón que ellos querían que vaya a su casa o no, porque no querían perderse Bueno Pero bueno, eh, el spawn es este, miren, como pueden ver Acá dan placas, lo cual te dan muchas cosas que están aquí Te pueden dar esto, te dan incontable comida Hasta alcanzar 64 Te dan este, eso también, este es este También una tumba No, este creo que es el nivel 4 para poder estar aquí También este Te dan eso pisando todo, pisando las placas, chicos Todo es pisando las placas Acá que más, eh, cazador No sé qué ¿Qué es esto? Bueno, bueno, vampiro, no sé qué cosa Creo que, no sé qué será Cazador vampiro, nivel 4, no hay que ser Más comida, este, todo esto, los La túnica de cuero, todo lo que están aquí Te dan las corazones hasta por gusto Te puede aumentar o cuantas veces, cuantas corazones quieras Y te lo da Este te da, bueno, tiene que ser nivel 4 de vampirismo y todo Bueno, está más o menos optimizado para eso el server Acá te muestra el, en el spawn dice Canal de Stranger a Ángel Creo que ese es, supongo que el server se llamara Stranger Ángel Debería ponerle un nombre en sí Y dice aquí, el compañero dice, este ¿Qué dice acá? Dice No pierdes inventario al morir O sea, chicos, no perdemos el inventario al morir Estamos, acá el server lo han puesto para que no podamos Uy, cof, tiene dos manos Para que no podamos perder el inventario al morir Eh, ¿qué más? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo esa cosa? Ah, cof, ¿quién me mordió? ¿Quién me mordió? ¿Y cómo me he visto qué? Bueno, no importa No, pues espera el inventario al morir Y una cosa más que quería mostrarles sería este ¿Cuál mods tiene? Lamentablemente no puedo mostrar los mods que están aquí Bueno, esta cosa no me gusta Porque tengo que desactivar ese coso del De la tarjeta de vídeo Porque se pone así medio raro Pero, eh ¿Qué podríamos ver? No podemos ver acá los mods Porque no tiene la opción para ver los mods del server Pero, más o menos yo sé qué mods tiene Uno tiene el mod de teletransporter Que muchos han visto tal vez en el mundo Ouijeta Eh, tiene también el mod del car Que es un mod de carros De automóviles Bueno, automóviles minecraftianos Porque son automóviles de madera Así como pueden ver Tiene el mod de animanía Que hace que los animales sean de diferente tipo Y sean muy, muy guays Muy bonitos para que puedan, este Atraparlos y domesticarlos Tiene el roguelike también Que es un mod muy bueno El roguelike Para que ustedes puedan, este Ir al Ir a las dungeons Tiene vampirismo también Y tiene el mod de mochilas Que es el mod Blackpack Si no mal no recuerdo Eh, ¿cómo puedo? ¿Para acá puedo subir? Si quisiera subir aquí, ¿no? Sí Y no me acuerdo qué mod más tenía Pero tenía un mod más Que no me acuerdo el nombre Pero eran más mods básicos Que otra cosa De hecho los mods más, este Los mods principales Que serían esos No tiene aparte otros mods extraños Como industrial o algo Oigo, este mod más se dedica A lo que es este Se dedica a lo que es más vampirismo Y eso más Y eso más No sé por qué ellos se volverán invisibles Cuando se alejan Y no entiendo por qué Ah, que son vampiros No Aquí soy vampiro Me los como Pero quiero una miniatura Este, este Se lo vamos a tratar De hacer una miniatura A ver Tal vez así Voy a hacer una pequeña miniatura Y Medimos un poquito esto Y pop Ahí está Una miniatura, ¿cierto? Bueno Toda la descarga Voy a dejar en la descripción del video Voy a dejar el modpack En la descripción del video Para que ustedes puedan descargarlo Eh, como dije al creador Este señor creador Usted tiene que hacer una Uy, ¿por qué me quité el vampirismo? Tiene que hacer algo muy bonito Tiene que Creo que tiene que Hacer la descarga Hacer el modpack Y para que deje Para que la demás Puedan descargar Y dejar en la descripción del video Porque si no Creo que Va a dificultar Bueno, yo te doy una facilidad Es un consejo Y bueno El sirve está protegido Chicos Creo que no digan Que no está protegido Está muy protegido Yo me voy a despedir Chicos Así que chicos Yo me despido Ven 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 a Despedirte Yo me despido Chicos Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Gameplay Me voy aquí junto A Agustín Y Pepito ¿Dónde está Agustín? Agustín y Pepito Que están aquí Me están hablando hace rato Chao gente Dice Me despido Así que chicos Todas las cargas Me están en la descripción del video Nos vemos Agustín Nos vemos Pepito Nos vemos en el siguiente video Sin skin Sin nada pero igual Soy feliz Nos vemos Chau chau